Novena de sellamiento, para protegernos de todo mal. Día tercero. Oraciones para todos los días. Sellamiento Para nosotros los creyentes, el sello es un símbolo de protección que nos da seguridad en Cristo Jesús. Históricamente, con Dios se han dado distintos momentos en que los hombres han pactado y entregado su vida a Dios, y con su sello han cerrado las puertas de su corazón al mal. El hombre de hoy no es diferente al hombre del pasado, por eso buscamos refugio, protección, y nos entregamos a él a través de la oración. ¿Qué es un sello? Es marcar lo que queda estampado, sellado herméticamente, impreso, señalado con el sello. El sello que hace un sello es un símbolo de protección, es decir, que nadie puede tocarlo. Da seguridad, protección, garantía, firmeza, defensa, tranquilidad y amparo. El sello garantiza un secreto contra toda revelación. Te invito a que en este momento coloques tus planes, sueños y proyectos en oración. Sella tu familia y tu vida para que seas protegido de todo mal y peligro. Entrega en este momento la petición, intención o necesidad por la que quieres clamar estos nueve días. Vamos a hacer, mis queridos hermanitos, esta oración de sellamiento con la sangre de Cristo. Con mucha fe para proteger todos nuestros bienes espirituales, materiales, nuestra familia. Para proteger nuestro pasado, presente y futuro, nuestras pertenencias. Y digamos, querido Jesús, coloca el sello de tu sangre preciosa sobre mis pensamientos. Para que solo lleguen a mi mente pensamientos de gozo, de triunfo, pensamientos de fe. Que mi mente sea sellada para que reciba aquellos pensamientos que me llevarán a la victoria, a la prosperidad. Me llevarán a la abundancia de bienes espirituales y materiales. Quiero, querido Jesús, que tú selles también mi corazón. Para que todo sentimiento sea los sentimientos tuyos. Cualquier persona que se me acerque a dañar mi interior con amargura, con resentimientos, paraliza todas esas influencias que quieran dañar mi bienestar. Cella con tu sangre preciosa, querido Jesús, mi voluntad. Para que solamente haga tu santa voluntad. Que no me deje llevar por otras personas que me pueden hacer caer en la tentación, en el pecado. Que sea fuerte, querido Jesús, en el momento de la tentación. Por eso, sella con tu sangre todas las trampas del maligno que quiera distraerme para que termine siendo no el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Ayúdame, Señor. Sella con tu sangre preciosa, querido Señor, mi cuerpo. Para que en él habite solamente la salud. Que tenga calidad de vida hasta los últimos días de mi vida. Que tenga todas mis capacidades para alabarte y bendecirte siempre. Sella con tu sangre preciosa, querido Jesús, todas mis pertenencias. Negocios, coloca tus pertenencias, carro, casa. Y sellalos con la sangre preciosa de Jesús. Dile al Señor que coloque ese sello para que queden protegidos todos los bienes espirituales y materiales. Sella, dile al Señor que coloque ese sello de la sangre preciosa sobre todos tus hijos. Para que puedan ser liberados de toda atadura y que también sean prosperados en todo lo que emprendan. Sella, querido hermanito, todo lo que consideres que te faltó en esta oración. Para que puedas estar protegido de todo mal, peligro y todo plan que venga en contra tuyo. Quede paralizado con el sello de la sangre de Cristo. Sigue sellando lo que tú consideres que es necesario para tu vida. Oración de sellamiento con el Espíritu Santo Señor, coloca sobre mis planes y proyectos el sello de tu Espíritu. Que hoy quede estampado este sello en mi mente. Para que cada pensamiento sea guiado por ti. Y así pueda tomar las mejores decisiones que me convengan para prosperar tanto espiritual como materialmente. Imprime el sello de tu Espíritu en mi corazón para que actúe conforme a los deseos tuyos, Señor. Sello mi trabajo y pido que me desempeñe con mucha sabiduría y discernimiento para poder progresar económicamente. Haz que en este momento el sello de tu Espíritu sea plasmado sobre. En este momento te invito a que digas el nombre de las personas que desees sean selladas. Alzo mis brazos y extiendo mis manos para que quede impreso en cada mano el sello de tu Espíritu. Que estas manos que trabajan sean bendecidas grandemente y así poder llevar a mi casa el sustento. Te pido también que todo lo que mis manos toquen de ahora en adelante sea bendecido. Y que de ahora en adelante sea bendición para todos los que me rodean. Marca a toda mi familia con el sello de tu Santo Espíritu. Espíritu, de manera que Satanás nunca más pueda tocarnos, porque somos posesión tuya. Espíritu Santo de Dios, perfecciona la obra que Jesús ha comenzado en mi vida. Aligera para todos el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que la efusión de tu Espíritu de amor, Señor, venga sobre mí, sobre mi familia, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Oración de sellamiento a través de los ángeles. Señor mío, envía a los ángeles del cielo para que desciendan sobre mi casa y sujeten toda fuerza maligna que esté perturbando mis bienes. Haz, Señor, que los ángeles encierren al devorador y pongan el sello sobre los abismos para que nunca vuelvan a engañar a tu pueblo y hacerme daño alguno. Señor, Dios de los ejércitos, envía del oriente, occidente, norte y sur ángeles con el sello del Dios viviente para que coloquen en mi mente, corazón, en mis oídos, en mi lengua, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, el sello de protección. Haz que todas las fuerzas malignas que oprimen mi interior sean encerradas en el abismo y que tus ángeles sellen las puertas del mal para que yo di en este momento tus nombres y apellidos. Permanezca lejos de toda influencia de Satanás y disfrute de la protección de miles y miles de santos ángeles para que me defiendan sin cesar día y noche en las distintas batallas que el engañador usa en contra mía. Hoy recibo a los santos ángeles para que coloquen sobre mi vida el sello de mi libertad, el sello del Dios viviente sobre mi cuerpo para mantener siempre el don de la salud. Que tus ángeles, Señor, marquen mis emociones con el sello de la paz para que de ahora en adelante de mi interior brote amor, perdón y comprensión con todas las personas que me rodean. Señor, Dios omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Envía a tus santos ángeles para que sobre la puerta de mi casa sea colocado el sello de la bendición y que el devorador pase de largo y nunca entren espíritus a mi hogar a destruirlo, a robar las bendiciones que me pertenecen como hijo de Dios. Señor, Dios de los ejércitos, envía a los ángeles del cielo para que pongan el sello de la prosperidad y retiren de mi familia el hambre, la escasez y el desempleo y así progresar en todo lo que emprendamos. Amén. Gozos Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Señor, séllame con tu espíritu para alcanzar la bendición a través de esta oración. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Que los ángeles celestiales desciendan sobre mi vida para que coloquen el sello de la bendición muy dentro de mi corazón. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Séllame con tu sangre, Señor, para vivir siempre en tu amor. Que tu sangre me proteja de cualquier opresión. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Tercer día Salmo 91 Del 10 al 11 No te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Apocalipsis 7 Del 2 al 3 También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles mientras no hayamos puesto un sello a los siervos de nuestro Dios. Mis hermanitos, qué bonito aprender la importancia de los sellos. Mire, hoy quiero hablarles especialmente sobre los sellos que Dios envía a través de los ángeles. Dice el Salmo 91 que lo acaban de escuchar que sobre nosotros ningún mal llegará. Esa es la promesa del Señor. Tampoco la enfermedad. Dice, porque habla de los ángeles porque Él mandará a los ángeles ¿Para qué? Para que nos cuiden y nos protejan, hermanitos. Por eso, esta oración de sellamiento con los santos ángeles es necesaria, es importante, es vital, hermanitos, para proteger todas las bendiciones. Cuando el Señor habla aquí en Apocalipsis que dice que Juan vio a un ángel, me imagino, ese ángel, que dice que venía del oriente. ¿Cómo sería Juan en esa visión mirando a este ángel? Que traía en su mano un sello, el sello del Dios viviente, es decir, el sello del Padre Celestial. Aquí en estas oraciones de sellamiento está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los dos días anteriores les hablé acerca de los sellos a través del Espíritu Santo y de la sangre. Hoy estamos hablando del sello que Dios envía a los ángeles. Pero habla aquí en Apocalipsis que este ángel que tenía el sello del Dios viviente, es decir, de nuestro Padre Celestial, venía con una misión a la tierra. ¿Para qué? Para que colocara ese sello a los hijos de Dios, hermanitos, a nosotros, a los que creemos en Dios. Por eso, no dejes de hacer esta novena las veces posibles que tú consideras. Pero qué mejor hacerla en este mes de enero porque ya se acerca, como quien dice, enfrentarnos con el nuevo año, a laborar, ya todo mundo llega de vacaciones. Hermanitos, esto es maravilloso, pero se puede hacer esta novena en cualquier momento, por ejemplo, cuando empiezan un trabajo, cuando en una familia hay mucha opresión, en un negocio, o hermanitos, o en los mismos ambientes donde le toca a uno vivir. Hermanitos, estas oraciones de sellamiento recomiéndelas a muchas personas porque aseguran su prosperidad integral, mis hermanitos. Así que cuando tú, a través de esta novena, de estos nueve días, porque es importante hacer los nueve días, hermanitos, muchos empiezan y luego a la mitad del camino se quedan, pues, no llegan a la final. La final es lo más interesante porque es donde se recibe el premio. Así, hermanitos, que cada día que haga esta novena, sienta que esos ángeles son enviados por Dios para sellar tu vida, tu empresa, tu negocio, para sellar tu familia, hermanitos, para sellar tus bienes materiales y tus bienes espirituales. Salmo 91 El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por dondequiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Cúbreme con tu presencia lléname de ti envuélveme con tu presencia amame Señor cúbreme con tu presencia lléname de ti de ti Amén. 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 Recuerda mañana hacer con fe esperanza y amor el siguiente día de la novena de sellamiento para protegernos de todo mal. Amén. 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 Mi querido hermanito hermanita que está haciendo esta poderosa novena es que nueve días es la manera que el Señor nos enseñó cuando dice allí a los apóstoles esperen la bendición esperen la promesa hermanitos el Señor nos ha prometido a nosotros también muchas cosas pero no se cumplen porque quizás nos desviamos y nos desanimamos y ante todo la falta de perseverancia es lo que impide ver la gloria de Dios porque los apóstoles estuvieron nueve días después de que Jesús ascendió al cielo y ahí sí vino la gran promesa no procuremos hermanitos no dejar un día sin hacer esta novena porque los que llegan a la final reciben el premio póngales cuidado al deportista póngales cuidado a todos los futbolistas ellos luchan por llegar a la final luchemos para llegar a la final de estas oraciones para recibir el gran premio que es la promesa que el Señor tiene para ti para mí siempre y cuando hagamos estas oraciones con mucha fe y perseverancia si tienen hermanitos en tu corazón deseos de ver la gloria de Dios pues hay que colocar ese sello que estamos haciendo los sellos para proteger nuestros bienes espirituales y materiales que están a través de esta novena de sellamiento para protegernos de todo mal hermanitos te invito para que coloques hay en el comentario una frasecita señor coloca en mi vida el sello de protección a través de el Espíritu Santo a través del sello de la sangre de Cristo y el sello de los santos ángeles para que quedemos protegidos de cualquier influencia del mal ahora hermanitos invite a más personas que se unan a esta poderosa novena para que sellen las vidas sus bienes su pasado su presente su futuro sus pertenencias que con la sangre de Cristo con el sello del Espíritu Santo y con el sello de los santos ángeles hermanitos puedan llevar vidas pero vidas en abundancia así que motiva a más personas que también aprovechen esta hermosa novena de los sellos para liberarnos y protegernos de todo mal y peligro también tenemos en nuestro canal hermanitos muchas oraciones que subimos muchos videos que te van a ayudar para tu crecimiento espiritual para tu prosperidad integral igualmente mis hermanitos te motivo para que coloques un me gusta en la manita izquierda y si tienen alguna petición especial o familiares que necesiten que el ministerio de la casa de oración oremos pueden enviarnos este número de whatsapp al 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com dan un me gusta en la manita izquierda recuerden mis hermanitos que aquí en nuestro canal tenemos la palabra que da vida es decir a través de los santos evangelios es unas enseñanzas diarias para tu cambio para tu prosperidad igualmente al anochecer antes de irse a dormir están las buenas noches con Jesús y muchas oraciones de la noche los dejo con esta hermosa canción del padre Juan André Barrera le habló consuelo de la casa de oración marimaculada desde Bogotá Colombia los quiero mucho reciban un fuerte abrazo de mi parte y cuenten siempre con mis oraciones cúbreme con tu presencia lléname de ti envuélveme con tu presencia y lléname de ti de la casa de la casa y lléname con tu presencia de la casa con tu presencia y lléname de la casa de la casa Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Vuelveme con tu presencia Llámame Señor Cúbreme con tu presencia Y lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti